Fueron dos los disparos al aire que se percutaron en el Servicentro COPEC de Palomares en Concepción, causando temor entre los clientes. Pero la historia se inició mucho antes y todo quedó registrado en un video. Eran alrededor de las 9 de la mañana del martes, cuando cuatro hombres bajaron de un vehículo, un Chevrolet Spar Verde, y atacaron con fierros y hasta con un paraguas a los trabajadores de la estación de servicios. Todo ocurrió porque ellos se negaron a cargar combustible al auto que no tenía una de sus patentes. Hay una normativa que lo prohíbe. Un cliente que presenció la escena mientras esperaba su turno a bordo de un furgón, se bajó del móvil y percutó los disparos al aire y apuntó con el arma. Al parecer desfolleó a los sujetos que rápidamente se dieron a la fuga, así lo relató uno de los testigos. Al negarse a cargarle, comenzaron a hacer los destrozos, sacaron un hierro, un fierro del auto y quisieron golpear al compañero. Un cliente que habitualmente pasa, se bajó de su auto con un arma de fuego y hizo unos disparos al aire. Ahí es donde ellos deciden ya irse, porque viendo la situación pensaron que no sabemos si es un arma de verdad, un arma de mentira, un arma de fogueo. Todo ocurrió frente a la mirada atónita de los clientes. Nos asustamos, todos los clientes se asustaron también, pero ya se fueron y se calmó toda la situación. Después procedió a llegar carabineros. No hubo lesionados y si bien personal de la subcomisería de Nonguén llegó al lugar, los afectados no realizaron la denuncia, pero tras revisar el video de lo ocurrido, carabineros entregó los antecedentes a la fiscalía.